Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y vamos a continuar en Banjo-Kazooie Esta luz lúgubre que... lúg... lúg... lúgubre Que veis es porque ha petado un par de bombillas y bueno pues me han quedado aquí con una Y nada, pues aquí en la lúgubriedad vamos a empezar el gameplay de hoy, ¿no? Estos días he estado fuera, hace el fin de semana he estado fuera Y esta tarde son las 8 menos 20 de esas, es tardísimo, para acabar para mí Y he estado farmeando un poco pues la zona del cementerio, ¿no? Y me he transformado en calabaza, me he transformado en calabaza y que se conoce que no puedo hacer nada más Entonces me acordé que para abrir el siguiente nivel he tenido que subir el nivel del agua de no sé cómo vida Y me ha llevado hasta aquí, todavía no he subido nada Y me ha llegado hasta aquí, entonces lo que tenemos que hacer es entrar Porque lo de ahí, a ver si lo puedo sacar Ahí es donde está la luz del cementerio Recordaréis que hemos venido por ahí, subimos por aquí arriba Y hay que meterse dentro Que aquí ya no lo sé porque digo, antes de seguir avanzando en el juego pues lo que voy a hacer es Grabar, porque es que si no me voy a saltar cosas de la historia Así que nada Aunque la historia del baño de café... ¡Oh! El libro, este libro está en Yucalai Lee ¿No? Creo que viene la imagen Hola, ¿a qué me dice? Cheato Chito Conjuros has encontrado, trucos mágicos tengo para ti El libro roñoso ¿Qué has dicho? Más te vale que no reveles mis hechizos Bruja perdió libro Oso y pájaro lo encontraron Un conjuro se han ganado Ah, mira que bien Así se habla, vamos libro tocho Enséñanos el conjuro Chito Solo un conjuro puede revelaros Introduce Redfeaders En el castillo de la cara del tesoro oculto El castillo de la casa del tesoro oculto Un guarida A ver Ay por favor, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿Cómo que conjuros? Tengo esta falta para qué Cuando adelgace Mi increíble figura Realce Madre mía Eh Voy a apuntarme eso que me acaba de decir Porque me lo puedes volver a decir, ¿no? Realfader A ver Introduce Redfeaders Voy a apuntarlo aquí Redfeaders Redfeaders Ese inglés de cuenca que tengo Bueno Eh Ah, ya está Ah, vale Vale Creo que sé dónde es Introduce Redfeaders En el castillo De arena De la cara del tesoro oculto Ah O sea, tengo que volver al 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 este Al desierto Vale, si no recuerdo mal Eh La cara esta secreta que ha dicho Es la Es lo de la playa Es lo del principio Creo que sé dónde es Creo que es Cuando lo del nivel del agua Algo Alguna movida de esas Entonces Vamos a llegar allí No sé si Por aquí no era, ¿no? Aquí era para conseguir esto No Ah A ver si no me acuerdo dónde era Cómo se llegaba Porque hace tiempo, ¿eh? Ah, si hay que ir A ese Creo que es ese Ojo No me acuerdo, ¿eh? Es de los primeros Que hicimos A ver si era por aquí Ah Para ir ahí abajo No Ah 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 Entonces Tenemos que ir Aquí, ¿eh? La cala del tesoro oculto Este Ahí está Para adentro Y aquí tiene que haber un sitio Uff Este nivel Ni por el foro me lo he hecho al 100% ¿Eh? Madre mía Dije que Sí, sí, sí Me voy a ir formeando ya Digo, además Además me parece que todavía no puedo Porque lo que tengo que hacer es Eh La música me gusta Mira, la música Me gusta Vale, vamos a ir volando Que yo creo que vamos a llegar antes Si es que me acuerdo dónde es A ver Eh No, eso no era Había un sitio Que había que bajar el nivel del agua Pero yo no me acuerdo si lo hice Creo que sí, ¿no? Ahora tengo yo la duda A ver Que como muchos cofres No Además es que me acuerdo que estaba como O sea, estaba por abajo Y estaba por el principio, creo Vamos a terminar de dar la vuelta por aquí Y que cargue las texturas Porque si no, no 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 Es como raro ¿Dónde está? Que ya da la vuelta De todas formas aquí Este sitio Me lo dejé casi sin hacer, ¿eh? ¿No era esto de aquí? ¿No era esto de aquí? Esto era, ¿no? Sí, tengo que entrar aquí Pero tengo que bajar primero el nivel del agua ¿Y cómo se baja el nivel del agua aquí? Fíjate que pensaba que había hecho esto Que esto cuando estuvimos haciendo el episodio normal que hubiera entrado ahí Porque esto va a estar aquí pelado Claro No, ahora eso tengo que escribirlo aquí Pero Impossible Mission Yo me parece que tenía que darle a este, ¿no? Porque igual como se me ha reiniciado el nivel Ahí está Fuga parcheada Ahora vaciar agua para oso Ah, eso es Eso es Ya me estaba quedando yo, digo Pero esto que Pero no Lo había hecho Pero claro, se reinicia el nivel Y no No, no No puedo ser La indignación Bueno Vale, ahora Me cargo a este primero Porque el huevo no le va a hacer nada, ¿no? Así Me va a estar tocando las narices todo el rato Y no me apetece Vale Eh... Reas A ver Un re... ¿A quién tengo que escribir esto? No lo sé Reas Luego escribir el banjo kazui, por si acaso Fea Fea, 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 fea Ah, 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 ah Hay otra e Ah, ah, no Entonces creo que no está bien A ver Fea A T, H T H Yo creo que tengo que escribir banjo kazui Ers No, no sé E, R Y S Ahí está Ahora sale el libro Conseguir 100 plumas rojas ¿Eso es? Todas mis plumas echadas a perder Vuela hacia mí Que una torta te voy a meter Vale Eh... ¿Para eso era? ¿Para eso me haces perder el tiempo? Porque llevo como Casi media hora aquí Haciendo las cosas Pues ya está No sé Es que no hay más que hacer Tengo ahí una pieza de puzzle Lo que pasa es que ahora no se ve O sea, en el ojo Derecho Hay una pieza No, eso no Hay una pieza ahí de De puzzle Pero que No sé cómo conseguirla Entonces pues no sé Habrá algún momento en la vida Que haya que Oh Vale Este creo que es el nivel de agua Que he subido O no Ah, no, tengo que bajar Vale, espera Es que no sé si el nivel de agua Está subido o se ha bajado Una de dos Vale, por aquí Ahora no lo sé Creo que sí Creo que... Aquí es Este es la movida esta Que ha salido Pasa que eso no lo he grabado Porque estaba justo farmeándolo Y ha aparecido ahí Pero vamos Que esto es Aquí tengo huevitos Nos han dado muchas plumas Pero eso es para 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 qué Para ir a por glutilda Pero eso Pero todavía queda juego Creo, vamos Que todavía queda juego Por jugar Ah, ah, ah Que susto Y aquí Igual, seguro Te vas a cagar Mira Ala Que he cogido el truco Pachacho Así Venga Cogemos las plumas Creo que puedo ir Ahí arriba Ahí Uy A ver si llego así Sí Y aquí otra vez Ahí Oh, un caldero de esto Vale Pero de momento No tengo que utilizarlo Ahora no Ahora no Eso no es el momento Ah, vale Para teletransportarme En ese de ahí Es que hay un sitio Donde O sea, para ir a por glutilda Para... Uh El símbolo de red Qué guapo A ver ¿Qué hay? Ah, amigo Nivel 2 Vale, vale He puesto antes nivel 1 Bien Estos ahora Nivel 2 Bien Y hay que ir allí Pero ahí ha quedado Para... O sea, para poder entrar Al sitio este ¿No se puede entrar? A ver si buceo un poco ¿Me puedo meter? Aquí me he cargado al bicho No tenía por qué salir No, no me deja entrar Qué raro ¿No? No sé Bueno Pues vamos a ir por aquí Que es donde nos manda el juego Pues aquí habrá que venir Es un sitio que... Es que me... Yo creo que me requiere Tener que poder volar Pero no sé cómo llegar O sea, no sé cómo... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto... A ver No, déjame ver mejor Desde aquí ¿Qué hay? Pero no puedo ir O sea que... Para el caso A seguir buceando ¿Cómo de bucear este juego, tío? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Ay, mi madre! No puedo atravesar eso ¿Qué tengo que hacer ahora? Buah, atascadísimo, eh ¿Tenía que haberlo hecho antes? No No puede ser Porque el nivel no lo puedo quitar ya Ah, vale Se puede romper Bien, bien, bien Vale Eso ya es otra... Eso es otro cantar ya Ah, amigo ¿Cuántos me hacen falta? Me quedan tres, eh No puedo ir al siguiente mundo O sea, tengo que farmear piezas ahora a saco Vale Bahía del cubo oxidado Pues en este mundo O igual... Ya me iré mañana Igual Igual lo que hago es eso Igual lo que hago es ir a... Vale, o sea, no puedo ir... Vale, 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 vale Es que tengo que farmear piezas ahora mismo Oye, eso es que está... Estoy intentando farmear A ver ¿Abajo el nivel? Ah, no, no, no Vale, vale Nada, tenemos que volver al barco Y ahí es donde se ha abierto ahora la... Me parece a mí Que eso es muy raro que no se abriera Ahí está Bajamos Bahía del cubo oxidado No sé cuánto vamos de capítulo Porque llevo que ir grabando como 25 minutos Me gusta la música Eso ya me vale ¿Qué es esto? ¿Qué? Es como un cubo oxidado De ahí que se llame... Cubo oxidado Vale, está claro que aquí lo que tenemos que hacer es volar De alguna u otra manera Esto no lo puedo romper, ¿no? A ver No Eso, romperse no Vale, igual puedo tirar... ¿Huevos? A ver A ver Sí Dos Ah, dos Ah, vale Ah Entiendo Ay Que sé de qué pie cogeas Hermoso Vale Pero sigo pensando que aquí tenemos que volar Aunque pueda coger la pieza de Mumbo Que de momento no la voy a coger Ya sé que está ahí Rusty Bucket Vale Vale, esto es como mucho aceite Ahí está claro que si me caigo Me va a hacer daño Como en todos los mapas Que la base Es... Está corrupta Si no es arena Es fuego Si no es pues un aceite hirviendo De este Vale Danger Si además es que te lo ponen aquí Ah... ¿Cómo de danger? No Pero es que sí, sí Uff A ver, no lo voy a hacer, ¿no? Me ha tentado... Me tienta mucho tener que hacerlo Pero no, no lo voy a hacer A ver Voy a seguir inspeccionando la zona Es un barco, ¿no? De un petrolero Vale Esta caja tiene ojos Ah Bueno No voy a decir que se veía venir Porque no se veía venir Vale Tool 4 Aquí 1 Y 2 Y 3 Y 4 Ahí está Ahí está Claro De ahí que me ponen Me ponen 4 Pues para que yo ponga 4 Si es que No te caigas Ahí Yo vuelvo a pasar rápido Aquí hay algo A ver Vale Escucho avispas Ahí está Uy Pues voy a tener que hacer los... O sea, lo que son los niveles Que me he dejado atrás Eh... Luego cuando acabemos el capítulo Voy a ver los que... Los que me quedan así Porque me tienen que quedar bastantes Ahora Y las notas musicales Pues también Vale Mumbo El secreto está en saltar y atacar Antes de que... Antes de que salga Ahí está No, no, no La pieza La... La pieza La... Es que no sé si está... Si esto está pegado a la pared o no Ahí Bien ¿Y qué hay que hacer aquí? Nada más Eso es lo... Pues no habrá nada más que hacer aquí Aquí esto es... Bueno Conseguir piezas Eh... Les llamo piezas, tío Pero las piezas son las otras Son notas Notas A ver Aquí tenemos otra Que está abierta Necesito Jigis Esto se llama, ¿no? Jigis A ver ¿Con qué me vas a sorprender? Bien Muy bien Siguiente Lo quiero petar, tío Y no puedo Tranquilo Una vida ¿Qué haces? Me cago una derecha Eso sí me gusta Bueno Por lo menos una vida El juego sabe que lo voy a petar Pues nada Pues seguimos Inspeccionando Vale, aquí está claro que tenemos que hacer esto No Vale, aquí podemos entrar Ah, vale, aquí está cerrado Pero podemos entrar igualmente, bien Bien, bien, bien Y luego puedo subir otra vez Vale, aquí tenemos mumbo Hay un marinero Hay un marinero loco Dos marineros locos Y... He fallado Fuera Así Así, recuperamos un poco de vida porque estamos muy malamente Así Ahí, ala Ah, estos, los bichos estos, de verdad Guillo Me están dando muchas plumas, tío Y todavía no he encontrado nada para poder usarlas Hay aquí otro A ver Matándolos a todos Me van a dar algo No, no No, me siguen dando plumas Que no quiero yo plumas Ahí Y qué más aquí para hacer No hay nada más Para recuperar vida No hay nada Pues qué decepción ¿No? Este juego no tiene sentido ninguno Este juego O sea, lo que es la jugabilidad Me tiene un poco loco Vale, esto nada Y ya está, ¿no? No hay nada más Vale Podemos ir igual al centro del barco Porque son niveles muy grandes Pero luego se te quedan en nada Una vez estás ya habituado Aquí no puedo hacer nada Y ahí no llega Ahí no me llega el... O sí No, no llega A ver ¿Hasta dónde llega el huevo? No Nada Nada Hay que volver a dar la vuelta otra vez A ver Vamos más rápido así Uf, qué raro Que no me haya caído todavía El de 6 Ah, aquí Espérate Que aquí puedo saltar Pero igual es para ir... Eh... No ¿Cómo hago? A ver Ahí está Notas musicales Así Y para arriba También no he conseguido ninguna... Ninguna pieza Vale Y aquí arriba hay más plumas de estas No Quiero... Quiero volar y así encima ya Pues ver un poco, ¿no? Lo que es Todo Pero yo creo que este es un punto muy alto Aquí puedo ver cosas ¡No! Ah, bueno Pero esto es algo Esto es algo Ah, bueno, bueno Estamos aquí Estamos aquí Bien Ahí tenemos la pieza esta Vale ¿Podemos tirarnos? Sí A ver qué hay A ver qué hay ¡No! Muere Muere Vale Fuera Vale Eso A ver Moombo Joder Estoy jugando ahora Me está dando últimamente por las plataformas Estoy con el Crash Bandicoot Esto es la cocina Esto es la cocina No hay que amar Ahí está Entre Crash Bandicoot y Banjo Kazui Estoy de las plataformas un poco atrás de las narices Me gustan muchas plataformas Es mi género favorito Pero madre mía En el Crash Bandicoot Cuidado, ¿eh? Cuidado que... Que no es un juego Tan para niños ¡Ah! Fuera Aquí no hay nada Solo hay huevos Claro, los huevos Pues en la nevera ¿Dónde van a estar? Y ya está, ¿no? Puedo ir por ahí ¡Ay! A ver Aquí me queda una nota Y... Y... A ver ¡Tutú! ¡Y! ¡Hala! No, que me quemo Así Vale Podemos ir por dos sitios ¿No? El horno me... Me queman los hornos, tío No Tirar los hornos no me vale para nada Y no hay nada Pues no hay nada aquí tampoco No hay nada ¿No? Otra vez para atrás Y vamos a entrar por el otro tubo O no me lo vas a dejar Ahí Papara Papara Y ya está Yo creo que vamos a hacer estos dos Vamos a inspeccionar Vamos a ir por la parte Ahí va No, no, no Que es trampa Es trampa Y ahí me... No, 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 tío No voy a morir aquí O no ¿No me está haciendo daño? No me estaba haciendo daño el agua, ¿no? Ah, pues el agua no me hace daño Claro Claro A ver, tampoco Muy envenenada tiene que estar, ¿no? Para que me haga Sube Me va a matar Yo creo que me va a matar Y vamos a dejar el capítulo ya matado Porque para el caso Porque va a haber que volver para atrás No, no Bueno, gente Pues hemos llegado ya Hemos acabado ya con el mundo del cementerio Hemos llegado aquí al barco este raro Y... no sé Pues... Intentaré farmear un poco esto Y ya está A ver, ¿esto también me va a hacer daño? Sí Lo sabía yo Lo sabía yo Lo sabía yo Fuera Para mí Y nada Pues es que este juego va así A ver si puedo romper esto Ahí está Sí, señor Venga, hago esto y me voy Porque quiero... Es que me quedan muy pocas piezas No, 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 no Mira, 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 mira que lo sé Mira que lo sé Mira que lo sé Cuando antes... Cuando lo veo ya lo sé Y aquí también Y así me da Hala Pues para mí Y... Joder, pues estaba... A ver Esto Me voy a comer un... Una picadura Pero no pasa nada porque hemos llegado aquí Que estamos en el motor Ahí va Hola Vale Llegamos aquí y ahora que Subo para aquí Ahora hay que hacerlo rápido No, no, no Sube, sube No Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente, chao